El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, su hermano Pablo y su esposa Lourdes Cabero, quien fue consejera de Caja Madrid, pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar, según definían, el dinero B del que disponían y que tenía origen ilícito. Entre ellos, la constitución de una empresa de gestión de guarderías, la adquisición de una parte del accionariado de Auditel y la proyección de un negocio sobre derechos de patente de un producto de desinfección de agua junto con el exministro Eduardo Zaplana. Esto es lo que señala el auto al que ha tenido acceso Europa Press, que recogen los diferentes indicios que justifican la medida de prisión incondicional dictada en la noche de este viernes por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, contra González y otros implicados de la trama presuntamente corrupta, desarticulada en la operación Lezo. Por otro lado, el juez ha dejado en libertad sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril al consejero de OHL, Javier López Madrid. La expresión dinero B procedente del contenido de una conversación intervenida el pasado 4 de octubre entre el expresidente de Inasa, filial del canal de Isabel II en Iberoamérica y otra de las implicadas igualmente en prisión, María Fernanda Rismón, en la que ésta consideraba que el ritmo de vida del matrimonio no podía sostenerse con sus ingresos y daba a entender que existían activos financieros opacos a disposición del expresidente madrileño.